... Pablo Castro, técnico de la Primera de Meguino. Siempre es importante comenzar con un triunfo. Hola, buenas tardes. Sí, empezamos ganando, que siempre es importante. Nos hace trabajar con el espíritu alto. Empezamos ahora un nuevo proceso, apuntando al Provincial. El año para nosotros arrancó cuando perdimos el último partido con Justiniano Poce. Así que la victoria nos levantó un poquito el espíritu. Bueno, una victoria que trae la posibilidad de seguir observando el plantel juvenil. Sí, sí. Nosotros ya venimos haciendo todo un proceso. Y bueno, los chicos van creciendo. Ya hay algunos que están compitiendo muchos minutos. Verón se asentó en la categoría. Kigle está siendo importante. Y los más chicos ya juegan más minutos con más protagonismo. Están bien acompañados con los jugadores de Primera, que siempre los están exigiendo. Los alientan, los están apoyando continuamente. Y eso los ayuda a crecer. Odigi, Buendía y Galarza se fueron. Pero llegó un juvenil de 19 años. Sí, ellos tres se fueron. Y llegó Andrés Renzi, que es un chico en sub-19. Que puede jugar de dos y de tres. Muy potente. Muy versátil. Que creemos que por la forma de jugar que tiene nos puede rendir. Así que vamos a ver cómo podemos ensamblarlo dentro del grupo. Siempre pensando, por supuesto, en la nueva liga provincial. Ya la del año que viene. Pero tratando de revalidar el título que lograron en el regional de mayores el año pasado. Claro, claro. Nosotros el año pasado teníamos la idea de fogear chicos. Y conseguimos un rendimiento que nos permitió salir campeones. Y este año estamos tratando de hacer exactamente lo mismo. O sea, preparar el equipo para el provincial. Darle el rodaje a los más chicos. Ensamblar mejor a los grandes. Que mejoren los errores que todavía pueden tener. Que sumen mayores recursos a su juego. Y con eso tratar de ver hasta dónde llegamos. Bueno, recién hablaba Pablo de lo que es la participación en primera. De los objetivos generales. También inicia a Meguín una nueva liga provincial. En este caso, Sub-17. ¿Cuáles son las expectativas? Sí, hoy iniciamos Sub-17. La idea es tratar, ya hablaba con Pablo. El proceso sería ideal. Que dentro de las inferiores estemos dentro de los primeros planos de la provincia también. Creo que los chicos de esta categoría ya jugaron varios partidos en primera. Son parte del plantel. Así que ya tienen un fogueo necesario para dentro de su categoría sacar diferencia. Al menos dentro de la zona. Tratar de llegar lo más arriba posible. Y lo importante también es iniciar este proceso de liga provincial con un grande como es 9 de julio Río Tercero. Sí, 9 de julio creo que es de la región el mejor club a nivel de divisiones inferiores. El año pasado, por suerte en Sub-15, lo dejamos afuera. Llegamos a la final. Así que creo que se creó un cierto rival directo. Así que esperemos ganar el partido de hoy. Sos el responsable del básquet femenino. ¿Cómo marcha eso? Bien, por suerte estamos... Hoy en día tenemos 25 chicas. La idea es seguir sumando. Tratar de formar dos grupos. Y bueno, ya con el correr de la fecha ir compitiendo aunque sean amistosos. Y esperando el torneo, que todavía no se sabe nada cuándo inicia, ni la primera fecha, ni nada. Ariel, muchas gracias. No, gracias a usted. Pablo, por último. También el crecimiento de los chicos en Ameguino en cuanto a la cantidad de jugadores se ha intensificado. Sí, Ariel está haciendo un trabajo magnífico. Tenemos grupos de chicos que entrenan los lunes, miércoles y viernes a las 10 y media de la mañana. Que estamos tratando de captar chicos de nivel inicial y primario de los colegios a menores de 12 años que empiecen a jugar. Y eso hizo que prácticamente dupliquemos la cantidad de chicos que teníamos en pre-mini y en pulguitas. En los mini también incrementamos el número de chicos. Los pre-13, sub-15 y sub-17 conseguimos tener ya una base de jugadores estable. Con jugadores que estuvieron entrenando en enero y en febrero que vienen a hacer trabajo de triple turno. Bueno, hemos logrado que todo este grupo de chicos cambie su mentalidad y se preparen como si fuesen jugadores profesionales. O sea, están haciendo el intento para llegar a su máximo rendimiento y hacen pesas solos, vienen a tirar al aro solos. Y eso a nosotros nos está poniendo muy contentos porque hay días en los que venimos al club y él está trabajando por un lado, el profe por otro, yo estoy por otro. Y hay una cantidad grande de chicos y a nosotros eso nos reconforta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.